mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la hermosa perlinton mirando en la sección de hombre vamos a mirar unas cositas aquí y luego ganamos para el departamento de mujer ok quiero revisar en las chamarras a ver si hay algo nuevo tienen esto de hombre de la marca 10 50 dólares por ella aeropostal 22 dólares por esta esto es en tamaño mediano que en aquí tienen otra 10 de 50 dólares en este color y un chalequito de la marca calvin en color gris por 40 dólares es así y esta que me pasé es de 35 y la marca es ben sherman me siento mal cuando de repente me pasó cosas como mercancía miren aquí está esta 15 dólares de la marca levi's y es un buen breaker por 22 dólares está en color verde y luego otro buen breaker 20 dólares este es así no creo que sea marca reconocida es esa sudadera de la marca jab en tamaño grande color gris 16 dólares y miren esta de esta caricatura que es de reiki mori 30 dólares por esta también tamaño grande levi's levi's en 25 dólares está bonita y más levi's aquí en las sudaderas tienen esta que dice new york también son de hombre 13 dólares por esa puma pero creo que esta va a ser tamaño pequeño dice que es tamaño grande pero está muy chiquita 20 dólares saben que va a ser de niñitos de esta marca wolverine 18 dólares por esta y aquí tienen una 10 con un gorrito y bolsita que sale al bajo precio de 35 dólares miren tiki en white blanco esta sale a 25 dólares y es así michael kors o que bien esta trae gorrito está súper calientita de adentro sale a 40 dólares y es así bien bien caliente está perfecta para los lugares que son muy helados tienen náutica y así igual bien calientita de la parte de adentro esta sale a 40 dólares tiene las bolsitas y tiene el gorrito aquí tienen este chamejo que el color blanco sale a 35 dólares gorrito y bolsita en color rojo y este es hermoso 35 dólares por el repetición del chiqui en white 1 o navy en azul 11 dólares más repetición están bien los suetercitos el día de hoy este ya se los mostré hace unos días atrás este de la marca báfalo sale a 20 dólares tienen chalequitos de la marca 10 que creo que enviaron todos los tamaño grande son bastantes dice que son de hombre y salen a 25 dólares ando en los accesorios de mujer y miren lo que está llegando ya los sets de bufandita con guante este es de la marca steam madden sale a 13 dólares tiene perlitas en la parte del frente del gorrito y luego tienen estos de la marca calvin que salen a 8 lo tienen así y luego tienen en este color pero este es de la marca creo que mire cosas mis amigas pensé que era como de la marca and klein pero no miren me lo imaginé es h&m y creo que todos esos son iguales 7 la marca calvin en color rojo bien hermoso este sale al bajo precio de 18 dólares es solamente el gorrito por 13 dólares pero miren qué bonito y estos guantecitos de la marca quien en sólo 7 llegamos a las carteritas a ver vamos a darle una repasadita rapidito a ver si encontramos algo y está creo que la andaba buscando yo y aquí la encontré bien eso qué bonita un pedido algo diferente vamos a buscar de la marca chamejo figure en color azul marino 18 dólares por esta tiene cierre en la parte trasera y ya saben lo regular del señor tome y luego aquí tienen esta otra que está muy bonita es así y sale a 18 dólares también cierran la parte trasera y así y miren esta que es en gris está bonita y me gusta por las letras súper grandes que tiene al frente esta es de 20 dólares solamente un cierre en la parte de arriba carterita de la marca neymes 13 dólares por este esta charolada y trae solamente este cierre y este de aquí de arriba de la parte de adentro es así está bien no por el precio está muy bonita y aquí tienen unas timaren en 15 dólares es así es como colchonadita una de la marca aldo también pequeñita esta es de 13 dólares oigan y yo sigo preguntándoles está bonita verdad como si me pudieran contestar les digo que me las imagino que andan aquí conmigo a ver este es de la marca nine west en gris por 14 dólares es así no tienen mucha diferente pero una que otra si está muy bonita estimar en en rosa por 15 dólares vamos a mirar bolsitas no tienen esta chásica simpson vamos a quitar estas timaren para poder ver esta luego ya ganamos a las bolsas 11 dólares por ella me encanta aunque llegamos a las bolsitas y parece que hubo rebaja esta era postal súper pequeñita miren ese precio correa ancha trae su monedero y aquí hay otra rebajada también que es una de la marca nine west en 11 89 me gusta que trae varias piezas en la muñequera el monedero y un tarjetero ocupo más manos aquí que bien verdad era de 17 y por 11 89 ya está perfecta y luego aquí tienen otra en 11 89 también que es así pero ésta no tiene el monedero la pepsi que era de 30 ya la tienen rebajada aquí por 21 tiene correa ancha creo que ya se las había enseñado en otro vídeo y acá abajo tienen más rebajadas uy qué bien o es que andamos en la sección de rebajas aquí miren ahí tienen el letradito en la parte de arriba por eso tienen ya está también rebajada de la marca nine west era de 25 y la tienen por 17 39 a ver cuál otra las 10 estás en rosadito era de 35 y está por el bajo precio de 25 y a 10 dólares de rebaja ya nos ayuda bastante en el bolsillo y éstas también rebajaron si miren son de la marca 10 en color azul y salen de 30 a 22 49 otra en rosa rebajada me encantó todo me encantó y más si está en descuento esta está bonita era de 32 a 23 bueno pues 10 dólares de rebaja también todas las de en klein que son así eran de 18 ya las tienen por 12 59 esta tiene el compartimento al centro y dos con cierre a los lados de la marca negros era de 20 y la tienen por 15 si lo redondeamos hacia arriba a ver algo en rosa no creo que sea marca reconocida estos salen a 5 19 original era de 6 estas de la marca aldo ya están por 20 89 original eran de 30 la aquí es en plateadito también ya rebajada creo que estas rebajas las hicieron apenas ahorita porque si no ya no estuvieran aquí miren era de 30 la tienen por 21 dólares a ver como que tiene unos rayoncitos por ahí creo que por eso está aún ahí en klein un toe cierra con un botón y trae este cacho dentro espera de 35 lo tienen por 20 y 19 yo sí cachorra de 25 a 17 39 que rarón es los precios miren la nene la pues también está muy bonita esto tiene su correa ancha era de 23 y la tienen por 16 49 compartimento al centro uno con cierre a cada lado y aquí tienen más de las 9 west que rebajaron bastantitas de ellas y creo que está también está muy bonita y si rebajó y está rayada miren por eso y no está rebajada vamos a revisar en bolsitas ya lo que quedó hasta ya revisamos todo lo rebajado de la marca chusica tour por sólo 18 dólares cierra arriba trae el monedero y correa ancha tienen otras firmar en aquí que sale a 23 dólares está solamente es así y tienen las 10 que ya les mostré el otro día y estás también miren esta está bonita desde la marca chamelefaker 25 dólares por esta tiene corre ajustable un compartimento y es así de la parte trasera y luego aquí tienen esta otra que tiene su th super grande y me encanta por eso bueno no está muy muy grande pero miren esta sale a 25 dólares otra steve madden en color muy diferente a sólo 24 dolaritos la aldo está también rebajó nada más que la tienen acá mixta con estas bolsas era de 28 y la tienen por 19 49 otra en fin muy bonitas siendo de cuenta que la gente está llegando muy hermosa en estos días como mucho diseño diferente miren ya rebajaron unas en color rosa de la marca yes y ya trajeron otras este es un color más como rosa palo más bajito no tan brillante como el otro salen a 38 dólares cierra con un botón tan Miren, esta Anne Klein me llamó la atención. Es en color rosa, tiene la correa angosta, la correa ancha, el monedero y sale al bajo precio de $25 dólares. Dice que original, esta era de $78. Tiene ese compartimento ahí y esta en la parte trasera. En la sección de trastecitos, ya saben que le tenemos que venir a echar una vueltecita aquí. Tacitas bien bellas. Mucho recipiente para llevar nuestro rico lonche y no andar comiendo cochinadas fuera. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Si no llevo una lonche. $5 dólares estación de cristal o vidrio. Y miren este, $5 dólares por él. Creo que este está mejor como para una loncherita de niñito. Aquí tienen las loncheritas y ya llegaron las guías nuevamente. $15 por esta en color negro. Y luego las tienen así, miren. Y esta sale al bajo precio de, a ver si le llegamos a agarrarlo, $18 dólares. A ver, este en rojo. $13 dólares por ella. Viene con los recipientes incluidos y es de la marca Nenel La Pua. Miren, también las tienen en color negro de la marca Guess, $18 dólares también. Este es así de la parte del frente. Y luego la tienen así, $15 dólares. Esta fue la primerita que les enseñé. Es como material alonadito. Me come over en $13 dólares. Y en café. Por el mismo precio que las otras. La tienen en café así también, ante la parte de abajo. Y en gris por $18 dólares. ¿Cuál les gustó más? Esta gris está muy bonita. A ver, hay que echarnos para abajo a ver si tienen algo por ahí. Es con hilo. Ah, miren, aquí tienen esta también. Es negra, pero es como material alonadito también. $18 dólares por ella. Todas están muy bellas. Trasteros, $15 dólares. La mayoría son de $15 dólares. Para el aceite y el vinagre, en $8 dólares lo tienen en color negro también. Y este en $15 dólares, para cuando hacemos fiestecitas. Esos también me gustaron. Vienen $3 por $7 dólares. Y estos, a mí todo me gusta. $5 dólares. Vasitos. Voy a tener que investigar, pero hay unos de esos vasos, mis amigas, que salen corriosos. Los tumba uno, se le caen de la mano. Y nada más rebotan y son de vidrio, ¿eh? Así que tengo que acordarme qué marca fue la que compré. Y a ver si los encuentro y les dejo saber. Porque esos están perfectos para las que tenemos manitas de mantequilla como las mías. A mí todo se me cae. Miren. Me quiero llevar todo para la casa, todo para la cocina. Vean esos colores tan bellos para el otoño. Los nachos. Aquí están un poquito más pequeños. Y este sale a $10 dólares. Muchísimo sartén el día de hoy. Y no están nada caros. Ya saben que aquí en Burlington, $13 dólares. Todo baratísimo. Aquí y en todas las otras tiendas que visitamos todo el tiempo. Los tés. Las galletitas. ¡Ay, qué ricas! Pero no. Estamos a dieta. Miren. Pastillas de vinagre de manzana. Yo les digo que yo lo tomo, pero yo lo tomo líquido. Para la piel, las uñas y el cabello, colágeno. Emergency para niños. Empiecen mis amigas a tomar su vitamina C porque ahí vienen las enfermedades del invierno. Miren adobo. Adobo. En $3 dólares. Aquí tienen de todo un poquito. Este cilantro con limón. Que suena muy rico. En $6 dólares. Otro de adobo con sazón. Las cortinas del baño. De Halloween. $6 dólares por esta que tiene telarañas. La de murciélagos. Mismo precio. Y esa me imagino que también. $6 dólares y $6. ¿Qué es esto? Fantasmitas. Y miren. De Betsy Johnson. $8 dólares por estas. Y a ver. Estas tienen una boquita de vampiro. Imagino que mismo precio. Calaveritas. Y un gato murciélago. En la sección de mujer. Miren lo que me encontré. Este suéter. Que lo tienen en todos los tamaños. Es de la marca Calvin. Y sale a $30 dólares. Original dice que era de $89.50. Está bonito. El color me gusta. Y la tela está súper suavecita y calientita. Aquí tienen otros suétercitos de la marca Calvin. Este es en color gris. Es así. Creo que es cortito de la parte de abajo. Y sale a $20 dólares. Parece que lo tienen en todos los tamaños. Este va a decir que es suéter. Aunque es de manga corta. Y sí. $20 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Están bien bonitas. Me encantaron estas. Y miren. Aquí tienen otras que también son de la marca Tommy Hilfiger. Estas salen a $22 dólares. Cuellito alto en color verde. Uy. Esta GK&Y de brillitos. Por $30 dólares. Y ahora sí. Ya podemos poner estas. Acá. Ok. Seguimos para este lado. A ver qué encontramos. Estas son blusitas. De la marca Calvin. $18 dólares por esta. Y esta no creo que es marca reconocida. Es de $13 dólares. Andando en la sección de batitas. Tienen esta en tamaño pequeño. Marca Jusica Tour. Bien calientita. $20 dólares por ella. Otra de $20 dólares. Misma marca. Qué bonitas, ¿verdad? Esta es lo mismo que ya les enseñé. Y miren. Pijamitas. O batitas. $9 dólares por esta. En tamaño pequeño. Y luego aquí tienen otra en $9 dólares también. Mismo tamaño. Estas son de la marca Sleep Please. Y sale a $10 dólares. Tienen chorecito. Y la blusita. Esta se siente sedosita. También tamaño pequeño. Y es así. Esta sale a $17 dólares. Y acá en el tamaño mediano parece que tienen un poquito más. Que son estas. De $13 dólares. Y esta que traen los pantalones y el fantasmita. En $10 dólares. Ay, qué bonita. Tienen mucha pijamita el día de hoy. Y ya viene el frío. Miren de Juicy Couture. En tamaño grande. Esta es de $17 dólares. Bien calientita. Ay. Y aquí tienen esta de Juicy Couture. La tela bien suavecita. Nada más que esta. Oh, aquí tiene el precio. $17 dólares por ella. Mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Que el eterno me las bendiga. Y me los bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.